... Dicen que se necesitan hombres y mujeres con un poco de locura para cambiar el mundo. Hombres y mujeres con determinación, tenaces y capaces de arriesgarse cuando antes sí tienen un precipicio. Pasionales, impacientes, creativos, personas que no se anden por las ramas y que estén preparados para fracasar y volver a levantarse. Hombres y mujeres como David Gil y Beatriz Gomariz, Cazurra y de puta a puta taconazo. Dos emprendedores leoneses que han roto con las normas y con los estereotipos para dar vida a una cerveza y a una línea de ropa transgresoras y divertidas. Locuras que ahora y casi por casualidad se cruzan en el camino. Recibí una llamada de teléfono por parte de una persona que no conocía, llamada David, que era muy simpático. Y nada, me dijo las palabras León, Cazurra y cerveza. Y con eso me quedé. Y dije, ahí tengo que estar yo. Tres palabras que pusieron a funcionar a Bea, que en el taller que comparte con sus padres en el barrio El Crucero, empezó a imaginarse cómo podría ser esa mujer que representase a la Cazurra. En un principio la idea era transmitir así como algo vintage y tal, pero bueno, luego me pareció muy aburrido para el carácter transgresivo de la cerveza Cazurra. Así que pensé que tenía que ser algo que representara muy bien a León y que mejor que representara a León que una leona. Y como ya sabemos que las leonas son las que llevan a la manada, las que cazan, las que se ocupan de todo, pues las pusimos como protectoras del subcachorro, que sería la cerveza Cazurra. Diseños divertidos, sensuales y sugerentes, que inicialmente iban a ser parte de una campaña promocional de la marca Cazurra, pero convencieron y mucho a David, que finalmente decidió convertirlos en la imagen de de puta a puta taconazo. Su nueva cerveza, sensual, provocativa, irreverente y sobre todo muy divertida. Una cerveza que sin duda está hecha a la medida de Bea. Hicimos una cerveza con mucha miel, miel de Orzonaga, de un polo de León, y le echamos, bueno, es una malta tostada, muy tostada, y tiene 7 grados de alcohol, lo que incita mucho a la fiesta y al pasarlo bien. Así que esa era un poco la imagen de Bea en una olla con malta y agua. Un sabor arriesgado como los diseños de Beatriz, según reconoce el propio David, y que no tiene por qué gustar a todo el mundo, pero que sin duda atraerá la atención de todos y que dará mucho de qué hablar. Una cerveza que detrás esconde la colaboración entre dos emprendedores que encaran unidos las dificultades del mercado, los paisanos que luchan por lo suyo. La idea de esto, yo espero que la gente tome un poco ejemplo, y en vez de competir tantos unos con otros, para ver quién es el mejor y el que más gana, seamos un poco, pues que nos ayudemos. Una cerveza que se podrá desaborear a partir del próximo 13 de diciembre, y que exportará a diferentes puntos de España la locura a estos dos empresarios, que se han convertido casi sin quererlo en excelentes embajadores de su tierra. Serán 3.000 las botellas las que se pongan a la venta, aunque David ya asegura que no descarta ampliar la producción, dependiendo de la aceptación de su público. Eso sí, lo que sí tiene claro es que la Leona de Beatriz es desde ahora una seña de identidad de la cazurra. La Leona va a ser un acompañante a esta historia que no sé cuánto durará. Una historia que seguro bien sea por separado o unidos durará mucho, y es que gente como Bea y como David, con ganas de arriesgar, de emprender y de apostar por una idea, es la que necesita este mundo.